Hola mis amigos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión voy a enseñar cómo pegar bloques paso a paso. Ya que en el video anterior, miren, esto estaba... parecía difícil de terminar, pero hoy por hoy ya estoy avanzado en un 90% mis amigos. Aquí les muestro parte de mi trabajo, de mi vida, de mi experiencia como maestro constructor, ya que llevo unos 30 años trabajando en la construcción. Es muy importante que ustedes sepan todos mis secretos, mis amigos. Debemos colocar, miren, una piola en la parte de arriba, hacia abajo, y una piola horizontal para poder pegar los bloques que nos queden bien nivelados horizontalmente. Además quiero explicarles, mis amigos, a los pilares siempre debemos, con un martillo, botar lo que es el arista, la parte de arriba, hacia abajo, sacarle todo, todo lo que es la flor, mis amigos. Y ahí nos queda súper, súper bien el trabajo, bien pegado. Y así nos dura unos 100 años, mis amigos, este trabajo. Bueno, aquí el dueño de la obra me está ayudando con el hijo a cernir la arena, ya que es muy importante cernir primero la arena, porque siempre la arena viene con piedras. Así que pido disculpas, mis amigos, ya que el dueño de la obra no usa ninguna protección, porque, usted sabe, me está ayudando y gratis. No voy a decirle, oiga, pongas zapatos o botas. Aquí, mis amigos, aquí tengo dos cadetillas de arena en una de cemento. Aquí estoy mezclando. Debo mezclar por un volazo de dos veces a tres. Así, mis amigos, es arena. Aquí no ponemos cal, nada de eso, solo es arena. Con cemento, mis amigos. Nada más. Ahí. Bien corto. Lo importante es terminar, digamos más. Sí. Porque si le pegamos aquí, no nos va a pegar. Esa es una nueva técnica que me enseñó un ancianito de 90 años. Era un maestro muy bueno. Venga para acá. Muchos videos hemos visto en internet. No es así así, diga. Nada. Y ahora tenemos que mojar bien. Ya, Mashi. Ya, Mashi. Bueno, mis amigos, quería descargarles sobre la mezcla. En la mezcla utilizamos dos cadetillas de arena, una de cemento. Y no es ni muy aguada ni muy seca en este templo, sí. Ahora, primero tenemos que tirar el área. Venga para acá. Y vamos a poner así. Vamos a poner un dedo provisionalmente. Esa es la separación. Aquí nos queda un pegado perfecto. Venga para acá, Mashi. Aquí sabemos en dónde debemos dejar el pedazo. Venga para acá, Mashi. Sí. 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 Y ya, en este caso nos va a entrar entero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve nos va a entrar. Ya. Y para la primera fila debemos colocar el bloque seco. ¿Por qué? Porque es donde va a aguantar todo el peso de todas las filas que van encima. Vamos a colocar un clavo de acero aquí, otro abajo. Ponemos una piola. Y lo mismo hacemos allá. Y amarramos. Y ya tenemos nuestra guía Mashi. Esa es Mashi. A ver, Fami, venga. Ya, a ver, Fami. Miren, mis amigos, teníamos que colocar primero la mezcla aquí. A toda la andada. Observen. Y ahorita... Miren, my friend. Venga, ahí está el helado. Ahora sí va a la pega, vean. Siempre debemos golpear así. Una acá y otra acá. Y verificamos que quede la... La piola filo a filo del vértice. Vamos con el segundo. ¿Ya? Vengase acá, Fami. Para que vea de acá. No, del otro lado, de acá, para mostrarle la piel. Ya. Fila, fila, fila. Vamos, vamos a limpiar ahí. Vamos con el tercero. Le vamos a poner, Fami. Una tablita aquí. Vamos con el cuarto, Fami. Parame bien. Ahí está, listito está. Venga a ver, mi. Venga a ver cómo aquí está, Fami. Igualito, Fami. Vea. Y ahora le ponemos el revoque. Claro. Ahora vamos a hacer la segunda pasada. Tenemos que partir este bloque medio en medio. Para que nos dé bonito el trago. Y tenemos ya. Lo colocamos acá, primero. Como tenemos varilla, vamos a poner este lado allá. Y ya alzamos ahí, Fami. Mira. Sí, ahí está. Ahí. Vamos a sacar el otro lado. Sí. Vamos a sacar el otro lado. 30 segundos, vaya. Vamos a sacar el otro lado. Todo el otro lado. Vamos a sacar el otro lado. Estoy aquí enseñando a mi jefe, pero la he puesto con los huecos para arriba. No hay que desperdiciar nada, dice Lucas. Mañana le pegamos la enlucida, esto no, y le hacemos los pilares en la carretera. No, pero mañana no se puede, el domingo. Este Lucas me salió de más del trabajador, yo no sé qué es lo que pasa aquí. Está ya o falta, no maestro? Falta todavía. Pero bueno, ya está un 90%, ya le voy a mostrar cómo está quedando. Están los loritos. No. 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 No.